También, por favor, no generemos una confusión porque cuando hablamos de Carreo, el concepto técnico es transhumancia electoral y esto es cuando una persona de un municipio va a votar a otro, por ejemplo. Pero eso ya, digamos, son casos que son investigados por la inspección general. El transporte que organizaciones políticas le prestan a sus afiliados, por ejemplo, o a sus simpatizantes para ir a votar en sus centros de votación no es a Carreo. Entonces, por favor, hagamos una confusión de estos términos. Sí, en relación a la Carreo, ya lo indicó el magistrado. Efectivamente, nosotros vamos a tener el acompañamiento de la inspección para hacer verificaciones, pero recordemos que este supuesto únicamente será cuando la persona haya emitido su voto. Nosotros no podemos pensar en a Carreo hoy anticipadamente, mañana durante el transcurso de la jornada electoral, porque precisamente eso se va a determinar cuándo emita su voto, si aparece o no aparece en el padrón. Ustedes saben cómo son en las comunidades. En las comunidades, por ejemplo, en Vianueva, una persona sabe quién vive en una colonia o quién vive en San Miguel Petapa. Los divide en una calle. Entonces, las personas precisamente van a saber quién es de Vianueva y quién es de San Miguel Petapa. Entonces, el supuesto de la Carreo es bastante práctico de determinar, pero la inspección estará haciendo esas verificaciones y en eventos electorales anteriores, cuando se han hecho estas detecciones, la inspección las documenta y toma las acciones que son las pertinentes que, en este caso de darse el supuesto, posteriormente se traslada al Ministerio Público para que proceda como corresponda. Gracias.